La que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches A Super Heroes llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras Solo es acercarte a nuestro punto Superheroes más cercano O a tu vendedor de confianza en la región caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Bienvenidos al sorteo número 3526 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 86-73 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario son 34 mil millones de pesos en premios Encuentra en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Colfuegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 8 En la segunda balota tenemos el número 4 En la tercera balota tenemos el número 2 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 8 84-28 es el número ganador del sorteo de hoy 14 de diciembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde La fantástica, la que paga ganar, feliz noche 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 La fantástica, la que paga ganar, feliz noche